Y conocido mujeres, negro como tú ninguna Parón que te ve pasar, queda preso en tu cintura Dicen que eres mala hembra y que destilas veneno Y que en cosas del amor, lo tuyo no tiene freno Verdad que cuando caminas, se enciende la carretera Y si estás llegando al baile, se alborotan tus cadenas Tienes el barrio caliente y una pila enamorada Todos los...